Te dije en la casa, después de hacerlo mami Pregunta a la niña, 3M que esas líneas bajarí Que más pues, sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue, en que rico fue En que rico, en que rico, que más pues Sigo aquí, sigo aquí pensando en que En que rico, en que rico DJ me llama a mí otra vez Que más pues, bebé Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de más allí Pero sé que prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en que rico fue La mamá como chocaba en la pared Tú diciéndome lo y yo me acertándome Como si no hubiera nunca la segunda vez Te dije en la casa, después de hacerlo mami Después de hacerlo mami Pregunta a la niña, 3M que esas líneas bajarí Que más pues, sigo aquí pensando en ti Sigo aquí pensando en ti otra vez En que rico fue, en que rico fue En que rico, en que rico Que más pues, sigo aquí pensando en ti otra vez Te dije en la casa, después de hacerlo mami Pregunta a la niña, 3M que esas líneas bajarí Que más pues, sigo aquí pensando en ti otra vez En que rico fue, en que rico, en que rico Que más pues, sigo aquí Sigo aquí pensando en ti otra vez En que rico, en que rico J.B. llama a mi hoy otra vez Que más pues, sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de medallín Pero sé que pronto estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar En que rico fue La cama como chocaba en la pared Tú diciéndome lo y yo me acertándome Como si no hubiera nunca la segunda vez Te dije en la casa, después de hacerlo mami Después de hacerlo mami Pregunta a la niña, 3M que esas líneas bajarí Que más pues, sigo aquí pensando en ti Sigo aquí pensando en ti otra vez En que rico fue, en que rico fue En que rico, en que rico Que más pues, sigo aquí pensando en ti otra vez